Es radio. Las dos, la una en Canarias. Servicios informativos. Al final resulta que el Partido Socialista sí ha dicho la verdad en algo. Desde que se celebraran las elecciones en Cataluña el pasado 12 de mayo, una cosa que han repetido hasta la saciedad es que el gobierno de Cataluña se iba a decidir en Cataluña. Lo dijo por primera vez el día después de las elecciones la portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña. El gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña. Ni en Madrid ni en ningún otro sitio. Los partidos catalanes, con los resultados que el pueblo catalán ha puesto sobre la mesa, decidirán. Y Salvador Illa tiene toda nuestra confianza para pilotar este proceso. Pero claro, el gobierno de Cataluña se decide en Cataluña, pero no porque se haya negociado allí todo, y que ya sabemos que no ha sido así, sino porque todo depende de 8.200 militantes de Esquerra Republicana de Cataluña que votan hoy en la consulta que la dirección de los independentistas, sumida en una profunda crisis interna, está realizando en estos momentos. El resultado de esa consulta no se va a saber hasta más allá de las 7 de la tarde, ahora en la que finaliza. Es decir, que en Cataluña el pasado 12 de mayo votaron más de 3 millones de personas y ahora su futuro depende de 8.200 militantes de Esquerra, muchos de ellos enfadados con la dirección del partido. Los primeros, las juventudes de la formación que aseguran que ellos van a hacer su propia consulta para determinar qué va a hacer su diputada en el Parlamento. Ya les avisamos que sin su voto, sin el voto de esta diputada, la investidura no sale. Pero volvamos a lo que decían los socialistas en mayo cuando ganó Illa. Esto es del día 24. Pedro Sánchez. Creo que a lo largo de mi trayectoria he demostrado mi profundo respeto hacia la historia, la cultura y la lengua catalana. Digo esto porque creo que es bueno que no haya dudas. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña se decidirá en Cataluña y obedecerá exclusivamente a los intereses, necesidades y demandas de la sociedad catalana. Obedecerá exclusivamente a los intereses, necesidades y demandas de la sociedad catalana. La frase habría quedado mejor si hubiera dicho y obedecerá exclusivamente a los intereses, necesidades y demandas de mi persona, Pedro Sánchez. Porque lo que los socialistas catalanes y Esquerra Republicana han firmado no beneficia a la sociedad catalana. No beneficia, por ejemplo, a los padres que viven allí y quieren que sus hijos tengan al menos el 25% de las clases en español en el colegio. Y lo sabemos porque nos lo contó aquí en Esnoticia Ana Lozada, presidenta de la Plataforma por una escuela bilingüe el martes. Es muy grave lo que se pone blanco sobre negro en este documento. Por ejemplo, se llega a decir de forma velada que si algún tribunal atacara la escuela catalana y el modelo que ellos consideran que tiene que ser, pues que se unirían al resto de fuerzas políticas y al resto de entidades defensoras de la escuela solamente en catalán para intentar impedirlo. Por tanto, ya se está hablando de intentar impedir que mañana, por ejemplo, el Constitucional, por ejemplo, diga plenamente que hay que aplicar sí o sí el 25% en todos los centros o que pasado mañana llegue otra sentencia de una familia que ha llegado a los tribunales para conseguir que su hijo estudie más horas en castellano. Y no beneficia tampoco a los funcionarios de la Administración General del Estado que trabajan en Cataluña y que ahora ven que su futuro laboral y personal puede volverse muy negro si finalmente pasan a depender del gobierno catalán. Esto nos lo explicó también aquí en Esnoticia Miguel Borra, presidente de CESIF, el miércoles. Pues en estos momentos en Cataluña, de la administración, de la agencia tributaria, hay trabajando en torno a 4.000 empleados públicos, de los cuales en torno a una cuarta parte, es decir, casi 1.000 empleados públicos destinados en Cataluña son originarios de otras comunidades autónomas y tienen su primer destino en Cataluña. Es decir, que muchos de ellos han obtenido la plaza allí en Cataluña y que probablemente en su expectativa vital estaba el moverse hacia su comunidad autónoma. Claro, si son transferidos y fueran transferidos y dejarán de ser funcionarios del Estado y pasarán a ser funcionarios de la comunidad autónoma, pues esto desde luego, esta movilidad ya no sería posible. Pero no solamente los funcionarios de nuevo ingreso están preocupados, sino que están absolutamente preocupados todos porque no saben si van a seguir siendo funcionarios del Estado, si pasan a ser funcionarios de la Generalidad, si la agencia tributaria los destinará fuera de Cataluña. Y así podríamos seguir largo y tendido con los cientos de colectivos que viven en Cataluña y que van a ver cómo ese concierto solidario que ha pactado el PSOE con Esquerra puede perjudicarles mucho. Pero no solo a ellos, ese pacto va a resonar y va a tener consecuencias a lo largo y ancho de España. Y las primeras en advertirlo son precisamente las federaciones del Partido Socialista. La primera en alzar la voz en contra, ya saben, fue Castilla-La Mancha, con el siempre combativo Emiliano García Page. Hay que hacer posible la investidura del PSC y de Salvador Illa en Cataluña sin que el coste, el sacrificio, la resignación la tengan que pagar el resto de los territorios de España y particularmente el Partido Socialista en todos los territorios de España, al que no se le podrá obligar a defender en la calle lo indefendible. Pero es que ya se han pronunciado en contra del concierto otras federaciones que siempre han sido leales a Pedro Sánchez, entre ellas Castilla y León o incluso Asturias. Ha tardado, pero finalmente Adrián Barbón ha hablado hoy alto y claro. Enseguida lo van a escuchar. Los varones socialistas quieren que Salvador Illa sea presidente de Cataluña, pero no a costa de perjudicar al resto de comunidades autónomas a sus territorios. Pero ya saben que Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de mantener su silla en el Palacio de la Moncloa, aunque esto suponga vender España. Gracias por ver el video.